que mucha gente me está preguntando por qué la señal del aire de Canal 40 en Tegucigalpa y alrededores no se está viendo. Y quiero contarles, miren, yo estoy contento con esto, estoy contento con esto, Rina y Pablo, porque cada vez HCH surgió con este propósito, de abrir y romper los esquemas en la televisión. También antes no era fácil entrar a un estudio, hacer una denuncia, hacer un sorteo, presentarse como artista, traer un video, ir a declamar, venir a presentar sus productos, antes eso no era posible, antes no era posible. Pero nuevamente estamos entrando a un proceso en donde el que no tenga cable, quien no tenga cable, pero si tengo un televisor, de lo que voy a explicar ahora, va a poder ver televisión HD. Y me voy a mover, porque yo estoy ya, quiero mostrarles la señal de HCH, que, bueno, es que no es cuando guste, es cuando usted quiera, porque yo no tengo el control. Ya rato estoy hablando de la señal, de la señal, miren, solo el televisor. Quien no tenga cable, este es un proyecto que encabeza Conatel, Conatel, sus ejecutivos, espero que la próxima semana puedan venir a explicarnos más de esto que va a ser el apagón analógico. El apagón analógico en Honduras se va a dar el 27 de abril de este año, es decir, estamos cerca. El 27 de abril se va a dar el apagón analógico, frecuencia 40 en Choluteca, que será 40.1. Y tenemos la frecuencia autorizada en la ceiba, que pronto se instalará transmisor, es 40.1. Entonces, ¿en qué consiste esto? Ya le voy a poner, voy a dar la oportunidad a nuestros técnicos, al ingeniero César Lagos y a Óscar Gómez, que ellos instalaron este equipo, porque a partir del 27 de abril, Rina, Pablo, vamos a estar ya, para la gente que no tiene cable, que no tiene cable, va a tener dos opciones, con una antenita, que es la que quiero ver, está con la antena, con una antenita, bueno, ahorita está solo con la antenita, con una antenita, y no la puede tener aquí, o es que hay que andarla buscando la señal. Estamos en el estudio, licenciado. Estamos en el estudio, porque hay bastante concreto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí se fue la señal, miren. Ahí no estamos mostrando nada, ahí no estamos mostrando absolutamente nada. Vamos a ver. Bueno, ahí está la señal. ¿Qué sucede? Esta señal es HD, con una simple antena, y usted sabe que va a poder vernos, no solo a nosotros, aquí, tal vez me mejoran la señal, porque estoy mostrando lo que no es correcto. Bueno, ¿qué quiero decirles? La gente va a poder ver señal HD sin tener servicio de cable. Sin tener servicio de cable. Y espero que no la mire así, que la mire bien, ¿verdad? Que la mire bien, que mire bien la señal. Voy a... Porque tenía dos procedimientos que mostrarles. Tenía dos procedimientos que mostrarles. Entonces, ¿qué sucede? Si usted no tiene cable, y tiene un televisor, lo va a comprar ahora, tiene que comprar este tipo de televisor. Voy a pedirle, pero cuando esté la señal, aquí está la señal. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Estamos bien. Esta es la señal. Entonces, usted no va a ocupar pagar servicio de cable para poder vernos HD. Totalmente emitido. Y ningún canal, me imagino, de Honduras, al haber un apagón analógico, todos los canales hondureños van a tener que estar en HD. Así es que, esto es un beneficio para el que no puede pagar cable. Explíquenos, este... Ingeniero César Alago, ¿qué es esto? Pues sí, muy buenas tardes, don Eduardo. Pues, básicamente, como usted lo explicó, sabemos cómo la tecnología se ha ido desarrollando con el paso de los años. Usted muéva, no se mueva, no lo complazca, que para eso son las cámaras, para que se mueva. Como le decía, don Eduardo, básicamente, como usted lo ha venido explicando, la evolución de la tecnología en el mundo, podemos recordar cómo se empezó con la radio. Inicialmente, la radio empezó a operar en AM, después en Onda Corta... Bueno, sigue operando en AM. Sigue operando, sí, pero inicialmente la evolución de la tecnología, primero se empezó en AM, luego surgió el FM, la televisión originalmente era blanco y negro, después salió la televisión a colores, analógico, y ahora estamos dando este gran paso en nuestro país al adoptar un estándar digital como es el ISDBT para poder operar todos los canales en Honduras. Entonces, básicamente, esto nos va a permitir a nosotros como usuarios poder demodular las señales. O sea, debo de aclarar que los canales que se van a ver en estos receptores son únicamente los canales locales. Los canales de televisión abiertos. Los canales locales de televisión abiertas. ¿Qué significa eso? Que tienen transmisor. Que tienen un transmisor. Que no es un... Un circuito cerrado. O un canal audiovisual. O un canal por cable. Automatual. Un canal por cable. Que tiene que tener transmisor. Ahora, ¿qué va a pasar en aquellos canales, en aquellos lugares en donde no haya transmisor de una empresa de cable? En donde no haya transmisor, la gente deberá tener siempre el servicio de cable. Por supuesto. Sí, donde... ¿El cable no desaparece? El cable no desaparece. Donde un canal de televisión no tenga cobertura de aire, tendrán que demodular o bajar la señal o recibir la señal a través de un proveedor de cable. Ahí hay que pagar. Hay que pagar. Solo donde haya transmisores de televisión abierta. De HD, de televisión abierta, que la gente, por ejemplo... Lo va a poder recibir con antena. En el caso de HCH nos van a poder ver así en las que mencioné, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en El Paraíso, en Comayagua, en Atlántida y en Olancho. Que son los lugares autorizados para retransmitir... para transmisores de HCH analógico ahora y que se están convirtiendo en digital. Sin HD. Y para los demás lugares del interior del país van a seguir demodulando la señal como lo están haciendo ahora a través del servicio de cable. Bueno, un detalle importante, Oscar. Esta señal es nítida. Full espejo. Como está saliendo de aquí del estudio se percibe en el... Es una señal nítida. Nítida. HD totalmente. Aquí la podemos ver. A ver si es un close-up. No, no. ¿Qué va a ser? Aquí, solo para que miren aquí la configuración. 1080. 1080. Full HD. Full HD. Y esa es la señal que nosotros estamos originando. Pero según el equipo también de cada televisor. Porque hay quienes tienen HD pero de menor resolución. Hay televisoras que trabajan en SD. 480, 720 y 1080. Ahora, este... Esto parece un televisor de... Esto parece una pantalla monitor de computadora. ¿Pero qué es esto? No, ese es un televisor normal. Un televisor normal. De hecho, es un televisor muy económico. Podemos ver la parte de atrás. Está conectada su antena de... No le vaya a salir como el ingeniero a veces, ratitos. No. trae su entrada de HDMI, su entrada de antena para desmodular la señal. O sea... O sea... Son los televisores de ahora para el monitoreo de computadora. No, por eso le digo, pero hay televisores más grandes. La gente puede... ¿Dónde va a comprar esto la gente? En el comercio. Porque también puede ser un negocio de alguien esto. En el comercio. En el comercio local. Pero tiene que ser un televisor que reciba la señal y ese DBT. No otro tipo de estándar. Pero joe le digo. No, pero... No, no, no. Repito. Es que estoy explicando una manera. Estoy explicando una manera primero porque yo no estoy metido tampoco en este negocio. Usted me está diciendo que de este tamaño, de este televisor, de esta pantalla hay las pulgadas que uno quiera. ¿Y dónde los puede comprar la gente? Pues no sé si puede la... No, no. ¿En cualquier tienda? En la tienda. Pero no, usted tiene que decir... O sea, ¿cómo tiene que ser el televisor para que la gente vaya a cualquier lugar? Usted va a decir a la tienda, le dice, fíjate, yo no ando buscando... No, no, a cualquier lugar. A cualquier lugar. ¿Qué televisor debe de pedir? Un televisor nuevo. Tiene que pedir un televisor que reciba, que tenga sintonizador ISDBT. 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 Sí. ¿Y vienen televisores así? Todos los televisores. Toda la tecnología ahora viene así. O sea, todo lo... Solo lo compra, lo lleva y lo conecta y ya puede ver Full HD los canales locales. Los canales locales, sí. Donde haya transmisores. Sí, pero tiene que decir... El cliente tiene que decir o el abonado, por favor, véndame un televisor que tenga sintonizador digital. No, pero es que digital hay varios estándares. Y este es ISDBT. ISDBT. De hecho, de hecho... Ahora, quiere decir que los que ven en televisores deberán de traer esta tecnología porque ya nadie le va a comprar si tienen otra tecnología porque la gente va a querer ver HD televisión en Honduras. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, si usted no quiere cambiar la modalidad de televisor, van a vender unas cajas. Así es. Porque la va a comprar por única vez. O sea, no va a pagar cable. No va a pagar cable. No va a pagar cable. Va a vender... Va a comprar esa caja. ¿Cuánto vale esa caja? 800 lempiras. Bueno, hay desde 500 en adelante. Sí. Y tampoco voy a decir... Me imagino que la venden en diferentes partes aquí. En diferentes partes. Con esa caja, con esa caja, baja usted la señal de televisión abierta. Si tiene otro televisor que no sea esta tecnología. De los televisores que le encabezona, usted le puede poner uno de ellos. O sea, que para que usted no se deshaga de su televisor antiguo, antiguo, y no tiene el dinero para comprarlo, entonces puede comprar por una única vez la caja y con esa caja usted puede ver todos los canales hondureños que sean HD. Así es. En sí, es una antenita. Una antenita. Es todo. Y es lo más recomendable porque ahí no hay pérdida de señal. Yo voy a invitar la próxima semana a los ejecutivos de Conatel porque es una orden a todas las televisoras en Honduras hay una fecha el 27 de abril apagón. Está planificado hacer el apagón analógico general a nivel nacional para que inmediatamente el día siguiente se empiece a operar en el estándar ISBT digital para toda la provincia en Honduras. Y si una televisora no ha cambiado sus transmisores le van a poner una sanción porque en las empresas de cable se va a poder seguir viendo. Pero debe ser obligatorio para que el pobre pueda ver HD. Sí, sencillamente lo que se debe de hacer es cumplir con el reglamento. Si Conatel dispone como ente regulador que el apagón está para el 27 de abril todas las radiodifusores o canales de televisión en el interior de Honduras deben de apagar su señal analógica y si no están listos para salir con la tecnología digital tienen que quedarse fuera del aire mientras adquieren el equipo. Eso debería de pasar. O sea, es obligatorio ahorita para nosotros también porque ahorita solo hemos cambiado aquí en Tegucigalpa vienen los cambios de las otras ciudades a nivel nacional es importante acelerarlo. Ahora, mientras, quiero decir que mientras ese apagón se da como no todo mundo tiene nosotros seguiremos transmitiendo en analógico porque hay un montón yo quiero saber que le escriban a Rina ahorita cuánta gente nos mira en analógico vía señal de aire porque muchas personas nos miraban sin cable en canal 40K ahora sin cable en digital será 40.1 ahora cómo vamos a hacer por mientras se da el apagón vamos a seguir transmitiendo en el 40 o nos vamos a quedar ya en 41 bueno ya es decisión del por eso le digo yo creo que hasta hoy se está dando cuenta la gente yo creo que la gente se está dando cuenta hasta hoy porque nadie públicamente ha manejado esto nadie ha concientizado hay muchos medios que ya están en digital pero no tienen esa masa no tienen esa ciencia entonces ustedes que piensan de esto ingeniero César pues para Honduras realmente es un gran avance tecnológico es importante que vayamos a la vanguardia de la tecnología además de que se permite que hay una secuencia regulada de todos los canales me refiero que si está el canal número 10 puede existir el 11 el 12 el 13 como canales adyacentes no como antes que habían espacios de los canales adyacentes por ejemplo existía el canal 10 al 13 al 15 porque la televisión analógica no lo permite por el nivel de interferencia que puede existir ahora con la televisión digital eso no pasa además de que el estándar ISDBT o sea que si alguien tiene la frecuencia 9 va a ser 9-1 por lo general así lo podría decir cada concesión que da Conater le deja libre 5 puntos ¿sabe que es lo más importante? o sea yo no 4 4 podría decir yo que alguien podría 42 correcto 43 déjenme explicarle esto son canales virtuales los beneficios de esta nueva tecnología es que como radiodifusor o como canal de televisión en el estándar ISDBT tal vez ponemos el televisor completo en el estándar ISDBT nosotros podemos tener por ejemplo en la señal de HCH en el canal 40.1 la programación de HCH televisión digital que es donde nos estamos viendo ahorita en el 40.2 puede tener disponible el canal HCH deportes por decir algo que es una programación totalmente distinta automáticamente si alquiere 4 canales con otro transmisor no con el mismo transmisor usted puede tener 4 programaciones distintas al aire en la misma portadora interesante puede tener una música hay que hacerlo otro de noticias otro de deportes solo es de comunicarlo a Conatel si así es Conatel desde el momento que da 40 ya sabe de que 41 42 43 44 puede usar el multichannel igual como hace Televisa igual como hace Televisa en Azteca así como está Fox es porque tiene un montón ahora ve lo maravilloso que es el poder avanzar en la tecnología porque antes de hecho existían 5 canales en BHF y póngale 10 canales en UHF ahora no ahora podemos tener 40 canales y quiero aclarar que las empresas de cable no desaparecen no desaparecen porque las empresas de cable venden otros canales aquí solo habrá canales nacionales incluso me atrevería a decir que con la señal HD de HCH para algunas compañías de cable se miraría mejor incluso del aire que en la compañía de cable que bajada de satélite si porque está fuera pero yo sé que todo el mundo tiene ya por ejemplo preferencia por otros canales internacionales también entonces repito las empresas de cable quienes son importantes en el país son empresas con mucha valía mucha inversión siguen operando lo que si va a pasar es que me imagino que para poder ganar más clientes van a tener que hacer más promociones más atractivos o más canales pero repito esta señal es para los que no tienen servicio de cable y donde haya transmisor de una empresa de televisión ahí usted va a poder agarrarlos con solo una antenita con solo una antenita con este tipo de televisor nuevo con esta que yo no le vendo marca tiene que ser bajo bajo ¿qué? bajo el televisor SDVT es que es un televisor LED muy corriente pero antes hablábamos de HDMI hoy es ISDBT no hay que confundir los términos porque HDMI es una entrada de video pero ISDBT es un estándar de televisión digital en la televisión digital existe por decir algo Oscar cuatro estándares en adelante no sé quiénes las venden la cajita me imagino que el mismo estado en algún momento podría obsequiar algunas cajas el mismo estado o bueno con la cajita usted no tiene problemas para recibir la señal HD no aquí se mira nítido y repito este televisor es pequeño porque así lo compraron aquí así lo compraron aquí pero hay televisores de las pulgadas que usted quiera que pregunta le hicieron ahí Rina la gente preguntaba de que si los televisores plasmas todavía los van a poder seguir usando si los televisores que tienen por decirlo la pelota o el cajón atrás que si todavía los pueden seguir usando para poder ver la señal de HCH Televisión pero con la cajita pero ya ustedes lo aclaran entonces es decir si yo soy usuaria o yo puedo comprar esa cajita y tener cualquier televisor por más claro tiene salidas RCA con esa cajita usted baja la señal HD de todos los canales de Honduras donde obtengo esa cajita bueno hay varios lugares en cualquier comercio donde vendan aparatos electrónicos nosotros no vamos a promocionar a nadie porque no nos interesa pero si solo pida una cajita para recepción de señal digital yo creo que no es tan importante para los usuarios finales o sea las personas comunes el hablar tanto de tecnología solo ocupan una cajita para recibir televisión digital lo que dice para no chivolarse para no chivolarse si usted va de códigos pero es cualquier televisor con esa cajita no no rina pero hay un detalle que es importante si usted va a comprar ahora un televisor nuevo actualícese actualícese pídalo con ISDBT si usted compra hoy un televisor que no le vendan la tecnología vieja que le vendan la tecnología que vamos a utilizar en Honduras todos los televisores LED trae ISDBT no a partir de este momento si pero anteriormente no antes era el que tengo en la casa no trae eso no no porque teníamos otra tecnología depende si no quiere comprar la cajita pero la cajita la va a comprar repito ya debería tener pero la cajita la va a comprar repito si tiene servicio de cable no lo ocupa no lo ocupa esto es para el pobre esto es para el que no tiene acceso a contratar no no tiene acceso a servicios de cable en cualquier montaña si hay un transmisor por ejemplo ahí lo va a poder ver nítido HD los canales locales no solo en cualquier montaña porque aquí me escriben Rina yo vivo aquí en Colón el Carrizal no tengo cable porque no tengo como pagar pero el canal que yo veo es HCH en la señal 40 que esta misma persona me escribió ayer como a las 10 de la noche recuerda que le mandé el mensaje esa persona que escribe ahí debe irse preparando porque ya nos puede ahorita para ayudar a este tipo de personas vamos a desconectar hoy van a subir al cerro a volver a poner analógico el canal para entrar pero ya queríamos que la gente esté advertida cuando vengan los de Conatea lo vamos a volver a poner pero repito vamos a subir al cerro a volver a poner el canal 40 el canal 40 analógico 40 analógico pero el 27 de abril puede hacer que en abril mismo nosotros creo que desde abril deberíamos ya desde el primero de abril ya quedarnos solo con 40.1 para que la gente se vaya ya sincronizando y repito se vaya acostumbrando el objetivo de esto yo lo pude ver en Argentina y el objetivo de primero es la tecnología pero el siguiente objetivo es que el que tiene el que no tiene para pagar servicios de cable que en Honduras son la minoría verdad porque en cualquier caso usted encuentra el servicio de cable y que bueno esto es para que la gente que no tiene cable en su casa que nunca lo ha tenido pueda ver señal HD una buena noticia que puede haber HD una buena noticia con la salvedad con la salvedad que solo y aclaro no es que va a haber por eso los servicios de cable seguirán siendo importantes porque cualquier otro canal extranjero va a tener que pagar para verlo en la empresa de cable aquí solo son los canales hondureños los locales los que Conatel tiene autorizados cualquier pregunta yo invitaré a los ejecutivos de Conatel para que nos vengan a explicar algunos otros detalles pero creo que queda claro hay que hacer una propaganda de concientización de cambio de tecnología de cambio de tecnología para que la gente vaya a que ahora todo el que vaya no yo estoy seguro que la gente va a ir el que va a comprar un televisor y nos vio va a decir de los que dijeron allá en HCH y corrobore que sea y S B T y si no pues comprar la cajita verdad porque tal vez hay gente que no puede comprar un televisor LED de ningún tipo de pulgadas y prefiere comprar la cajita con su televisor viejo y perfectamente podrá ver HCH en HD si no tiene cable porque el que tiene cable va a querer seguir viendo televisión por cable y esto es lo que va a obligar esto es lo que va a obligar a saber a qué va a obligar esto a muchas empresas de cable a dar señal gratuita HD yo ayer fui a pagar el cable y le voy a contar yo pagaba por decir un precio 2.500 por el servicio de cable internet en mi casa y tenía 10 megas ayer voy yo y pago y me dicen pero fíjese que por un valor menor yo le puedo dar 15 megas y más canales entonces ahorita hay promociones en todas las cableras debido a esto pero repito pero lo que se va a lograr con esto es que las empresas de cable que ya hay un montón Tigo Claro Cable de color Multicable Onduvision Mayavision etcétera 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 ya tienen señal digital HD 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 visión nos tiene pero me imagino que ahora se va a dar ese servicio porque la gente va a exigir y yo voy a seguir con el cable pero si me da la resolución correcta en hd hd la gente de verdad no cuenta que pueda pagar verdad porque también que la ver borrosa ahora a verla es que es un espejo ahí se le mira a uno la espinilla ahí se le mira todo póngame sólo la señal aquí la pueden poner sólo la señal del televisor no no importa usted póngala usted ponga la señal no aquí no hay audio tengo lo va a poner la señal mire bueno ahí está ahí está este ley que hay de 4 hay un delay de 4 segundos pero no se va a ver tan nítido porque la cámara está haciendo una retroalimentación así es bueno pero así en vivo es una señal nítida nítida bueno muchas gracias césar y muchas gracias oscar paulo gerardo a las 2 de la tarde con 15 minutos y noticias de último vamos con estas noticias de último momento mucha atención